De los municipios Francisco Linares Alcántara, Santiago Mariño, Rafael Revenga, Girardot, Sucre, José Félix Riva, Costa de Oro y Zamora han sido azotados por las lluvias, dejando como resultado más de 2.000 familias afectadas. El estimado de agua que cayó sobre el territorio halagüeño está calculado próximo a 45 litros por metro cuadrado, para que tengan una idea. Es dos veces más del agua que cayó en la vaguada del estado Zulia, un poco para que tengan una idea. Fue un diluvio producto de una onda tropical, una vaguada, que nos ha afectado severamente, sobre todo a las familias más pobres del estado bolivariano de Aragua. El plan Vida Aragua 2013 se activó en cuatro fases. La primera contempla el resguardo de las familias, la segunda comunicación permanente, la tercera garantizar los servicios básicos y, por último, realizar el mantenimiento adecuado a las obras civiles. Estamos habilitando en este momento 18 unidades educativas, 18 unidades educativas, para que sirvan de refugios temporales, mientras que el agua, repito, baje y podamos garantizar el retorno de esas familias a sus hogares. También tenemos, para que sepan, 48 máquinas desplegadas a esta hora, 27 de PDVSA, 3 del Ministerio de Ambiente, 9 del Ministerio de Transporte Terrestre y 9 del Gobierno Bolivariano de Aragua. Además, tenemos 11 maquinarias de los distintos municipios. Es decir, que no ha habido necesidad por ahora de maquinarias. Aseguran que, pese a la situación de alerta, solo dos familias han sido damnificadas, mientras el resto solo presenta agnegaciones y pérdida de enceres. Asimismo, informan que el personal de protección civil se mantiene en constante monitoreo y evaluación de los sectores más vulnerables.